Muy buenas tardes, esta es la segunda edición de Telenueve, Mercedes. Claudio, muy buenas tardes. Y comenzamos ahora desarrollando el tema del incendio del rompehielos almirante Irizar. Cuando navegaba desde Ushuaia a Buenos Aires, se incendió a las 22 horas de ayer, tras un supuesto mal funcionamiento en la sala de generadores auxiliares. A las 11 y media de la noche de ayer, el capitán de fragata, Guillermo Tarapau, ordenó el inmediato abandono de la nave al comprobar que ya no había forma de controlar la propagación del fuego y asegurar a los tripulantes. En esos momentos, el Irizar se encontraba a unos 250 kilómetros al este de Puerto Madryn. Los 298 tripulantes fueron rescatados con éxito, mientras que, respetando la antigua tradición naval, el capitán continúa solo al mando del barco. Los primeros embarcos de los náufragos fueron realizados por buques que se encontraban en las inmediaciones, los cuales acudieron inmediatamente en auxilio del rompehielos. Los primeros en llegar fueron un petrolero de bandera panameña y un pesquero uruguayo. Por su parte, desde la base naval de Mar del Plata, zarpó la corbeta Granville y el guardacosta Thompson de la prefectura para brindar apoyo a las tareas que se desarrollarían en el área. Un avión caza de la prefectura naval recorrió la zona para mantener localizados a los ocupantes de las balsas, mientras que otro de la armada, un P-3 Orion y un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, fueron despachados a Trelew. En estos momentos, el Irizar navega solo con su capitán a bordo. Todos los tripulantes y pasajeros están a salvo, pero hay un mal tiempo en toda esa zona. Para conocer las últimas novedades de lo que está ocurriendo allí, estamos en vivo desde Puerto Madryn, Viviana Toledo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas tardes. El viento complica mucho la llegada de toda la tripulación. Hay ráfagas de viento de 40 kilómetros por hora. Y también Puerto Madryn dio una alerta a todos los médicos del hospital zonal. Aquí, precisamente en el muelle, el muelle Piedra Buena, va a haber un campamento, un hospital de campaña para asistir a todos los tripulantes, para ver en qué condiciones de salud se encuentran. Aquellos que estén bien podrán viajar a través del aeropuerto de Trelew hacia Buenos Aires. Se sabe que son 298 los sobrevivientes. Hay una mujer y también niños. Se sabe también que en el día de hoy estarían llegando, muy tarde, por supuesto, por las malas condiciones climáticas. Vamos a estar en vivo desde aquí, desde Puerto Madryn, con el recibimiento de todos los sobrevivientes. Todas las alternativas, minuto a minuto, informando aquí en Tele 9. Ustedes. Diana Toledo, muchísimas gracias. Estamos atentos a tu llamado. Y seguimos viendo ahora imágenes del buque Rompehielos Almirante Irizar. Un buque realmente imponente y con mucha historia. Este es el capitán de fragata Guillermo Tarapou. Es el comandante del Rompehielos desde el año pasado. Él tomó la decisión de quedarse solo en el buque, poniendo a salvo a la tripulación. El capitán Tarapou tiene una gran experiencia en navegación en aguas australes, habiendo realizado dos campañas consecutivas para llevar provisiones y asistencia a nuestras bases antárticas. Al parecer el Rompehielos estaría prácticamente destruido, pese a que en un primer momento se temió su hundimiento. Autoridades de la Armada aseguraron que en las tareas de relevamiento de los aviones de la Fuerza Aérea y el guardacostas Thompson. La embarcación es utilizada para el abastecimiento de bases antárticas argentinas y también de otros países. Y en esta ocasión había partido desde Buenos Aires el 12 de diciembre para una misión especial en el continente blanco y tenía previsto arribar a la capital en los próximos días. Reiteramos que el capitán de Fragata, Guillermo Tarapou, se negó a abandonar el barco. Ahora con imágenes de archivos de Tele 9, vamos a mostrarles el lugar donde se habría originado el incendio que produjo la evacuación completa del Rompehielos Almirante Irizar. El compartimiento de generadores, o sea, la sala de máquinas, fue donde comenzó el incendio. Sería en este lugar que usted está viendo en este momento. El incendio que comenzó a las 10 de la noche de ayer, una hora y media antes de que el capitán de Fragata ordenara el abandono del navío. En este cuarto se genera el 100% de la energía que, exceptuando a los motores, necesita el barco. Tiene salidas eléctricas de 220 y 380 voltios, lo cual es necesario para mantener quirófanos y salas de odontología, además del taller de reparaciones mecánicas que el Irizar realiza en otros navíos y, como así también, con sus helicópteros. Debajo de las enormes usinas se ubica la sala de motores diésel, que fue el segundo punto del buque en incendiarse. Sin embargo, las causas del incendio aún permanecen desconocidas. El Irizar, por dentro. El Irizar, por dentro.